A ver peluditos, a ver ver ¡Esa rondita! ¡Alegría, alegría! En Nuevingo en tu delante, patroncita me tenés Cariñoso, fiel amante, a tus plantas otra vez En Nuevingo en tu delante, patroncita me tenés Cariñoso, fiel amante, a tus plantas otra vez En mi tari te traigo el somo, en mis labios el dulce melao En mi alma que tu alma embrujó, la pasión del cunumi letrao En mi tari te traigo el somo, en mis labios el dulce melao En mi alma que tu alma embrujó, la pasión del cunumi letrao En mi alma, en mistón En mi alma, en mis, famous por día En mi alma, en mi alma, en mi alma, en mis vardır Amante, los discípulos, y escuteros de los dedo